¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lake Pato! Querida mamá, nada como un paseo en trineo para comenzar las fiestas con un DANG! ¿Cómo están campistas? ¿Sienten esos escalofríos? Significa que es Terrordad, la fiesta más monstruosa de todas. Me encanta el olor de las vísperas sucias rostizadas en una fogata. Y yo he estado acumulando bolas de pelo todo el verano para decorar el árbol de Terrordad. Festivo y desagradable. La combinación perfecta en Lake Bottom. Recoger goma de mascar de mocos me llena del espíritu de la Terrordad. ¡Aquí! ¡Oh! ¡Mírame, mírame! ¡Me siento como un amor sin Navidad! ¡Maggie! ¡Mira esto! ¡Vaya! ¡Juegos artificiales! ¡Estas fiestas van a estallar en la estratosfera! ¡Cuidado campistas! Esos son para la gran celebración de la Terrordad de esta noche. ¿Qué es este raro reloj? Ese es un medidor de bondad, maldad y terrordad. Nos dice si ustedes los campistas han sido buenos o malos. Si son buenos, el viejo Mandibuclos vendrá y les dará regalos. Y si son malos, se los lleva lejos para siempre. Seguro que sí. Creo que ya estamos muy grandes para estas cosas. Adivinen quién ha sido bueno. Y adivinen quién ha sido malo. ¡Muy bien! ¡Ven ya para el rap del gas! ¡Y ven ya! ¡Mire cómo suena! ¡Es genial! ¿No podemos ser buenos solo por un día? No estoy seguro si eso es científicamente posible. ¡Pero oigan! ¡Vamos a intentarlo! ¡Comenzando con las decoraciones! ¡Ah, listo! ¿No es el mejor árbol de Terrordad que han visto? ¡Sí! Además, es el único que he visto. ¡Oh, el pastel de Terrordad está listo! El que quiera pastel de mocos, denme una mano. ¿Mocos? No me entusiasma mucho el pastel. ¿Pero los regalos? ¡Claro que sí! ¿Obsequios? ¿Yo quiero regalos? ¡Ve por dónde vas, Botchocón! ¡No, no, no, no! ¡No me moveré hasta que su fiesta rara me dé algunos regalos! ¡Ah! ¡Es el peor bastón de caramelo del mundo! ¡Alejate de las paletas de moco! ¡Bien! ¡Pero no me iré sin mis regalos! ¡Fuera de aquí, aliento de trasero! ¡No me iré! ¡Los ricos podemos estar donde queramos! ¡Oigan, chicos! ¡Ese no es el espíritu de la Terrordad! Sí, acuérdense del medidor de maldad. ¡Ay, está bien! ¿Te unirías, por favor, a nuestra celebración, oh, amiguito Bot? ¿Medidor de maldad? ¿Por qué estás hablando así de raro? ¡Por nada! ¿Ah? ¿Así es como se ve el viejo Mandibu Club? Supongo. ¡Jugaremos al Mandibu que explota! ¡Basco! ¡Rechel, recuerdo la Terrordad! ¡Terrordad! ¡La temporada que nos obsequia y nos sigue obsequiando! Maggie, ¿cómo vas con esas luces de colores? ¡Casi termino, Sawyer! ¡No puedo esperar para ver la cara de Mandibu Club! ¡Luces abajo, McElfo! ¿Qué? Agregaré una mano nueva a la vieja lista de Terrordad. ¡Ay, déjamelo a mí! ¡No, Maggie! ¡Buen chico, buen chico! ¡La maravillosa Terrordad en 3, 2, 1... ¡Tarán! ¡Oh! ¡Miren cómo las luces de Terrordad brillan en las bolas de moco! ¡Es como una constelación de gérmenes! ¡Vamos, Bottoms aburridos! ¡Vayamos a la parte importante! ¡Los regalos! ¡Oh! ¡Hablando de eso! ¡Yo tejí un muñeco de Mandibu Club con bolas de pelo que conseguí de Armand! ¡Ja, ja! ¡Tomaré esto! ¡Consideralo un depósito por tu deuda de regalos! ¡No es para ti, Bravucón! ¡Suéltalo! ¡No, suéltalo! ¡No, tú suéltalo! ¡No, dámelo! ¡Dámelo, suéltalo! ¡No, dámelo! ¡Es mío! ¡Basta! ¿Qué parte de ser bueno entienden, campistas? ¡Por favor, detengan esto! ¡No deben pelear! ¡No peleen, por favor! ¡Paren inmediatamente! ¡Suéltalo, avaricioso Bott! ¡Las fiestas son para dar! ¡Así que, dámelo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Rompiste el medidor de maldad! ¡Ah! ¡Eso es tan malo como suena! Pero, ¿no podemos repararlo? ¡Es tarde! ¡Ahí viene el viejo Mandibu Closs! ¡Rápido, campistas! ¡Vamos adentro! ¡Mandibu Closs no puede llevarte si no puede encontrarte! ¡Esperen! ¿Dónde están Squirt y Buzzquad? ¡Aquí estás, amiguito! ¡Esto es mío! ¡Me llevaré tu asqueroso muñeco y me iré! ¡Directo a mi saco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí que me ir! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué veo! ¡Parece que tú también has sido mal! ¡Me ayuda! ¡Ah! ¡Te escaparás! ¡Qué tal un poco de terror dad! ¡Todos a bordo! ¡Del Mandibu Trineo! ¡No! ¡Parece que va a ser una muy tenebrosa terror dad! ¡Ah! ¡Después de todo! ¡Al trineo, campistas! ¡Buena idea, Sawyer! ¿Pero cómo vamos a atrapar a Mandibu Clossy? ¡Nuestro trineo no tiene reheno! ¡Con el poder de los cohetes! Recuerden, campistas, los fuegos artificiales son peligrosos. Siempre utilicenlos con la supervisión de un zombie. Y tengan una cubeta de agua a la mano. ¡Alejenlos de los dragones! ¡No los coman como perros calientes! ¡Y asegúrense de estar fuera de la línea de fuego cuando exploten! ¡Sujétate! ¡Tengo a Mandibu Clossy a la vista! ¡Esta bolsa no tiene espacio para las piernas! ¡Y tú! ¡Estás usando mi reposabrazos! ¡Ahora sí me viaja del lado del pasillo! ¡Oye, Mandibulón! ¡Queremos a nuestros amigos! Pensé que íbamos a discutir si se llevaba a Bot Squad. ¡El medidor de maldad habló! ¡Sus amigos son míos! ¡Nos vemos, campistas! ¡Hasta nunca! ¡No más, maquí amable! ¡Ten, toma las riendas y alcánzalo! ¡Sí, capitán! ¡Oye, adivina quién llegó para las festividades! ¡Siempre hay espacio para uno más! ¡Puedo cambiar lugar con ellos! ¡No me importa! ¡Toma eso, Mandibu Closs! ¡Mei Day! ¡Mei Day! ¡Mei Day! ¡Mei Day o no! ¡El servicio de este vuelo es un desastre! ¡Ayuda! ¡Me trasvalo! ¡Yo lo salvaré, señor Mandibu Closs! ¡Qué mal es tener brazos cortos! ¡Son indoteles para alcanzar galletas en lugares altos! ¡O salvar a Mandibu Closs! ¡Bots Squad! ¡Toma el mando! ¡Hola! ¡¿Dónde está el volante?! ¡No puedo alcanzarte! ¡Toma! ¡Sujeta esto! ¡Oye! ¡Ese pequeño amigo se parece a mí! ¡Planeaba dártelo por terror dad! ¡Lo hice yo mismo! ¡Cielos, Squirt! ¡Nunca nadie me había dado un regalo! ¡Sí, sí! ¡Podemos intercambiar postales luego! ¡Ahora todos a bordo! ¡Es un milagro de terror dad! ¡Tal vez no sea un milagro completo! ¡No es mi culpa! ¡Estaba buscando la radio! ¡Presioné el botón de un trineo extraño! ¿Alguien gritó por una ventana? ¡Ya vienen! ¡La terror dad está de vuelta! ¡Gracias por volar con Aerolíneos Gretchen! ¡Qué bueno que aún no nos comemos el pastel de mocos! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡No había visto a nadie volar así hace mucho! ¡Me iré ya! ¡Feliz raridad o lo que sea que ustedes celebren! ¡No tan rápido! ¡Este medidor nunca miente! ¡Cuando los campistas son tan buenos como ustedes, botomistas! ¡La magia de terror dad se sienta en el aire! ¡Aburrido! ¡En un momento todos estarán cantando! ¡Aburrido! ¡Desde ahora el campamento Leggy Bottom está en mi lista de buenos para siempre! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Mandibuclos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ah! ¿Para mí? ¡Al fin obtengo lo que merezco! ¡Feliz Terrordad! ¡Feliz Terrordad para todos! ¡Que tengan buen susto! ¡Feliz Terrordad! Querida mamá, las fiestas en el campamento Lake Bottom son lo mejor. Me encantan las festividades. Buena comida, buenos amigos. Parece que el espíritu de la Terrordad le robó la cabeza a alguien. Gracias, campista. Me preguntaba dónde la había dejado. Aún necesita algo. Veamos, labios de lagarto, moco de alce... ¿Una pizca de pus de todo uso? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Quién quiere probar los frijoles? ¡Ese sí es un sonido de celebración! ¡Y un desafortunado aroma de festividad asqueroso! ¡La oportunidad perfecta para un gastriloquismo! ¡Eso es asqueroso en tantos niveles! ¡Guau! ¿Quién saltó un tirano gas, Rex? Bueno, ya sabes lo que dicen. Quien lo huele, lo hace. ¿En serio? Debe ser verdad si la gente lo dice, pero... Entonces, ¿quiere decir que...? ¡Ah! ¡Yo lo hice! ¡Y ni siquiera lo noté! ¡Ja, ja, ja! Bueno, el pastel de mocos es historia! Lo siento, campistas. Las fiestas se cancelan. Y ese dor durará unos cincuenta años. ¡Yo arruiné las festividades! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Relájate, Squirt! ¡Sólo fue un gas! ¡Es algo natural! ¡Eres un verdadero amigo, Maqui! ¡Pero soy una mamá de tiempo! ¡Si quiero proteger a mis amigos, no debo soltar otro gas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera, Squirt! ¡Ah! ¡Él lo superará! Bueno, encontré a Squirt, pero se ha vuelto paranoico sobre los gases. ¡Squirt! ¿Qué hay con esa bola de hámster? Es una obra de arte, un contenedor de gases. Así que si tengo otro accidente, ustedes estarán a salvo. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, amigo! ¿No es esto un poco exagerado para un pequeño incidente con gases? La necesidad de las mayorías supera las de unos pocos. O el único. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Si alguien me necesita estar aquí afuera en mi bola. ¡Soy el fantasma de Tumaculpa! ¡No vamos! ¡Deja los chistes, Gretsch! ¿Esto se siente como un chiste? ¡Vaya! ¡Si eres un fantasma! ¡Genial! ¡Concéntrate! ¡Has cometido un terrible crimen! ¡La culpa del gas! ¿En serio? ¿Eso es un crimen de verdad? ¡Uno de los peores! ¡Esta noche te visitarán tres fantasmas con gases! ¡Tres! ¿Tres, no? ¿Eso no es exageración? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Esto va a ser bueno! ¡Woohoo! ¡Hablando de pesadillas! ¡No me hicieron bien los frijoles! ¡Ay! No, no, no... ¡Ah! ¡Vaya! ¿Dónde estoy? ¿Alguien llegó al nivel 11 de Edor? Oh, por favor, este Edor no es nada comparado con tu festividad de trasero explosión. Yo soy el fantasma con gases del pasado. ¿Como toda la gloriosa historia del mundo? No, tú, pasado pequeño apestoso. Ahora, ven conmigo. Espera, espera un minuto. Creo que conozco este autobús. Este es el día en el que llegamos al campamento Lake Bottom. ¿Qué tal el viaje en la lima, perdedora y perdedores? ¿Cómo digas? Mejor que estar atrapado con un bufón bot. Lo que ella dijo. ¿Quién me lanzó eso? Este chico. Y hay mucho más de donde ese vino. Ese fue mío. ¿Qué comiste en el desayuno? ¿Alien hervido? No. Yo me comí al alien hervido. Ustedes son asquerosos. Muévete o pierdes, chofer de autobús. ¿Ya ves? Eras tan feliz cuando admitías tu propio. Y siempre admito mi propio. Oh, lo dices en serio. ¿Qué era lo que decías? Yo soy un acusador. Ah, admitirlo es el primer paso. Pero cuidado. El próximo fantasma de los gases viene pronto. Tengo que encontrar una mejor forma de viajar. Oh, viejo. El sueño más apestoso de todos. ¿Te gusta? Es la marca de mi aroma. De chocoplasma. Hora de trabajar. Yo soy el fantasma de los gases del... presente. Claro que lo eres. Vamos, Magui. Es hora de que veas lo que le has hecho al pequeño y pobre Skull. No. ¡Aquí era tu mejor amigo en una aflicción gastrointestinal! Todo porque él cree que sus gases son peligrosos para aquellos que ama. ¡No, Gretchen! ¡Aléjate! Oh, pero Squirt. Yo quería patear el balón y jugar contigo. Oh, lo siento, Gretchen. Es que soy muy volátil. Oh, vamos. ¡Ten cuidado! ¡Esta bomba en la trasera podría explotarme en cualquier segundo! ¡Squirt! ¡Sólo suéltalo, amigo! ¡Él no puede escucharnos, Magui! Nuestras formas son solo siluetas vacías en el viento. ¡Fantasma de los gases! ¿Qué le pasa, Squirt? Las consecuencias de contenerlos son peores de lo que te imaginas. Espera. ¿Qué pasa luego? ¿Armand? ¡Hola! ¿Bien? ¿Dónde estoy? ¡Magui! ¿Alguien se volvió tenebroso? ¡Me voy de aquí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Oh, solo eres tú, Sawyer. ¡Incorrecto! Soy el fantasma de los gases. Y ahora... ...es hora de que veas... ...el futuro. ¿Como autos voladores y ciudades en la luna? Pues lo habría si no fuese por ti. ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto es el campamento Lake Bottom? ¡No! ¡Sí! ¿Lake Bottom fue destruido? Pero... ¿Cómo? Tú y tus frijoles picantes trajeron un gas del apocalipsis... ...aderezado con salsa picante de devastación. ¡Te mostraré todo! ¡No pienses en los gases! ¡No pienses en los gases! ¡Táil usé un audiolibro bueno! ¡Ayude! Bienvenido a la relajación de gases. Tú tienes el control. Eres un túnel de tren bloqueado. Una represa cerrada. ¡Ay! Solo suelta un gas, Squirt. ¡Está bien! No te oye, campista. Somos fantasmas. ¿Recuerdas? ¡No está funcionando! ¡No! ¡No puedo contenerlo! ¡Voy a explotar! ¡Y ese es el final de la civilización como la conocemos! ¡Por favor, fantasmas de los! ¿Qué aún? ¡Ya no culparé a nadie por uno! ¡No lo haré otra vez! ¡No importa lo silencioso y mortal que sea! ¡Por favor! ¡Incluso sumiré los que no son míos! ¡Y luego yo! ¡Oh, ya regresé! ¡Y el campamento también! Disculpe, amable mujer. ¿Qué día es hoy? ¿Día? ¡Es terroldad, campista! ¡Día de terroldad! ¡El fantasma de los gases lo hizo todo en una noche! ¡Aún hay tiempo de salvar a Squirt y el campamento Lake Bottom! ¿Soy yo o eso fue algo extraño? No puedes quedarte ahí para siempre, Squirt. ¿Puedo si mantengo a mis amigos a salvo? ¡Relájate, Squirt! ¡Esa gran trasero catástrofe no fue tu culpa! ¡Fui yo! ¡Y puedo probarlo! ¡No, Maki! ¡No sabes lo que haces! ¡Oh, sí sé lo que hago! ¡Reconocería a Cedora en cualquier lugar! ¡Sí fuiste tú! ¡Eso quiere decir que... ¡Eso es correcto, amigo! ¡Finalmente puedes soltarlo! ¡Deja que salga primero! ¡Lo siento, Maki! ¡No puedo contenerlo ya! ¡Incluso si quise! ¡No! ¡No puedo salir! ¡Qué más! Esto es más divertido que un acuario. ¿Quién quiere pastel? ¡Uy, ya quiero! ¡Oh, no! ¡Huele como a festividades aquí! Querida mamá, ya me conoces. Siempre he tenido mucha sangre fría. ¡Esto sí es volar! Si hubiese sabido que haría tanta brisa, me habría puesto mis calzoncillos especiales. ¡Cien por ciento de algodón! ¡Le subiré la potencia! ¡Se la subí demasiado! Solo Maki puede convertir un secador en un deporte extremo. Me he ganado todas las coronas que existen. La de señorita Fileta de Pescado, Princesa de la Pelicura... ¿Cuál me falta? ¡Oh, solo véanme! ¡Soy la reina de todo! ¡¿Cómo te atreves, pantalones caídos?! Solo yo puedo tocar mis bellas coronas. ¡Debo perfeccionar el aterrizaje! ¡Maki! ¡Espero que no hayas roto ninguna de mis coronas! ¡Ay, gracias por preguntarlo! ¡Mi corona está bien! ¡Oye, allí está mi gorra de alce y el saco de boxeo musical de Gretchen! ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! ¡Esperen! Creíamos que todo se había ido por el gran agujero que se formó en el cielo. ¡Oh, sí, en tus sueños! Todo lo que esté en el campamento sonrisas le pertenece al campamento sonrisas, incluyendo a este estecador. ¡Oye, devuélvemelo cara de tonto! ¡Ya tienes suficiente aire caliente! ¡Los ganadores tomamos lo que los perdedores pierden! ¡No soy un perdedor! ¡Maki! ¿Estás bien? ¡No estaré después de que este perdedor nos devuelva nuestras cosas! ¡Es mío! ¡Es mi visor acuático fluorescente! ¡Y mis zapatillas de cascara de banana! ¡Es mío! ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Cuánto los extrañé? ¡Mío! ¡Nada de eso! ¡Ahora me pertenece! ¡No es mío! ¡Cuidado con las coronas! ¡Mira lo que hiciste, tonto! ¡Y Timitikus está libre! ¡Prepárense para ser conquistados de nuevo, enanos de Lake Bottom! ¡Apenas encuentre mi poderosa espada de hielo! ¡Esperen! ¡Tiene que estar aquí! ¡Lo subyugaré cuando la tenga! ¡Es mi pequeño y chiquitín amigo! ¡Oh! ¡Olvide lo tierno que es alguien tan malvado! ¡Se sigue pareciendo una ardillita! ¡Pero no lo es! ¡Me encanta! ¡Es el extraño chico que nos envió a la edad de hielo! ¡Me voy de aquí! ¡Más cuidado seas quien seas! ¡En serio! ¿Quiénes son ustedes? Y más importante aún... ¿Quién soy yo? No puedo creerlo. ¿La princesa sabe lo todo? ¿Tiene amnesia? ¡Susy! ¿No me reconoces? ¿Debería? ¡Olvídense de ella! ¡Encuentra mi espada para que comience la carnicería! ¿Esta cosa? ¡Es preciosa! ¡Igual que yo! ¡Ya sé quién soy! ¡Soy Susy! ¡Se reina de hielo! ¡Dame mi espada, chica tonta! ¡Ten cuidado, Susy! ¡Es muy peligroso! ¡Creo que este tierno chiquitín se va a caer! ¡Eres demasiado pequeño, amiguito! ¡Soy un terrible guerrero! ¡No, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Sé un buen perrito y come tu galletita! ¡No soy un perrito! ¡Su reina no ve a nadie arrodillado! ¡Me arrodillo! ¡Me arrodillo! ¡Uh! ¡Me gusta esta espada! ¡Toma, plebeyo! ¡Tú cargarás mi mascota! ¡Sí, suelada majestad! ¡No sé qué hacer! ¡Me voy corriendo o vuelvo a buscar mis zapatillas de banana! Propongo que busquemos nuestras cosas y una o dos coronas y después volvamos al campamento dejando que destruyan todo. ¡No puedo dejar a Susy con Nity! ¡Ella olvidó lo adorablemente letal que es! ¡Ah! ¡No es quien me asusta! ¡Me gusta! ¡Mi reina necesita una nueva decoración! ¡Ahora! ¡Mucho mejor! Cuando escape de esta sorprendentemente cogedora prisión, me la apagará. ¡Oye, al menos estás caliente! ¡Yo estoy a punto de congelarme! ¡Silencio! Quien no está de acuerdo, será congelado. ¡Eso es demasiado, incluso para ti! Una reina necesita un palacio. ¡Esta pocilga me servía! ¡Pero era mi pocilga! ¡Olvida lo que dije! ¡Mi casa es tu castillo de hielo, princesa! Si esa chica tonta cree que soy un perrito, entonces un perrito seré. ¡Mi pequeño y tierno perrito quiere ir a pasear! ¡Plebello! Lleva a pasear a mi chiquitín mientras yo termino la decoración. ¡Sí, soy misericordia, majestad! ¡Sí, soy misericordia! ¡Sí, soy misericordia, majestad! ¡Sí, soy misericordia, majestad! Tu maligna hermana y su maligna mascota, Minotauro, se están divirtiendo malignamente. ¡Podemos irnos ya! No hasta que recuperemos nuestras cosas. ¡Los estoy viendo, botontramposos! ¡También puedo ver los mortales enemigos! ¡Ahora les demostraré que el poderoso Minotauro no es ninguna mascota! ¡Oye, chiquitín, no puedes usarla! ¡No combina con tu atuendo! ¡Ahora se enfrentarán a mi furia! ¡Libre! ¡Libre para conquistar! ¡Perrito malo! ¿Querías irte a jugar con la espada de hielo de mamá? ¡Ay, espera, Susy! Eres mi hermana mayor, aunque no lo sepas. ¡Eso quisieras! ¡Suelta mi espada para que pueda congelarte, deslealzutito! ¡Oh, oh! Susy tiene de nuevo la espada. Necesitamos un plan B. ¡Ah, parece que está nevando! ¡Suéltala, seas quien seas! ¡Que estás haciendo que la reina de hielo se apurezca! ¡Espera, Susy! ¡No sabes lo que estás haciendo! Muy bien, Bot Squad. ¡Has salido, Umi! Bien, tenía que pasarle a uno de nosotros. Mejor a ti que a nosotros. ¡Vámonos! ¡Su reina les ordena que se queden quietos! ¡Mucho mejor! ¡La reina Susy manda! ¡Vamos, chiquitín! ¡Este chiquitín te va a destruir! ¡Cuando se acaben las galletas! ¡El hombre de nieve! ¡Perfecto para cualquier ocasión! Muy bien, debemos apresurarnos si queremos recuperar nuestras cosas y salvar a Susy y detener a Iti. Estoy de acuerdo con lo primero. ¡Bien! Porque tengo un plan y este tonto cubo de hielo nos ayudará. ¡Demonios! ¡No pueden dejar que me congelen en paz! Mostrémosles quién manda. A partir de ahora se llamará Susylandia. ¡Lo dudo mucho! ¡Será mi mundo! ¡Perrito malo! ¡Malo, malo, malo! ¡Perrito! ¡Derranquemos a la reina Susy! ¡Al estilo Vodquart! ¡Tendré mi venganza cuando me descongele! ¡Por suerte traje mi secador de pelo! ¡La espada de mamá no es un juguete! ¡Devuélveme mi espada para que pueda destruir a esos invasores! En ese caso, ve a charlos chiquitín. ¡Ya arrepentirás de esto! ¡Mi palacio de hielo! ¿Por qué estoy sentada en la nieve? ¡Finalmente! ¡Divitikus y su poderosa espada vuelvo a unirse! ¡Pero solo tené un momento! ¡Y qué horrible perro es ese! Susy, ¿estás bien? ¿Cómo puedo estar bien si siempre me molestas, Magui? ¡Mi hermana volvió! Pero también te lo merecía. ¡Finalmente esa odiosa niña está callada! Aunque me encantaban sus galletas para perro. Es tu turno, Itty. ¡Sí! ¡Eres una bernurita, pero eres malo! ¡Arrodíllense todos ante el rey del hielo! ¡Prepárate para ser congelado! ¡Oye, Itty! ¿Quieres una cáscara de banana? ¡Vete a volar! ¡Te arrepentirás, Magui! Algún día, Itty Vítikus servirá a su venganza. Bien... ¡Frío! ¡Juro que ese mantón topanará por esto! ¡Gracias por guardar nuestras cosas trasero congelado! ¡Oye! ¡Espero que no se hayan nevado mis claras!